Hola niños, tenéis que recordar que la fruta cuanto más madura mejor, las maduritas saben mejor, esta más dulce, más rica, no comáis cosas verdes y recién nacíais del árbol porque dan cagalera y enfermedades y dolor de barriga muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Tenéis que comer piña madura en su punto, un poco más pasada también está muy dulce, muy sabrosa, a ver si aprendemos niños, que no se puede ir por la vida, aunque tengan mucha hambre no comas cosas verdes, que da mucha enfermedad y mucha angustia en la barriga y mucho olor de barriga y cagalera muy fuerte. Tenéis que aprender esas cosas, no se debe comer fruta verde, hay que comer fruta madura y en su punto. Bueno, piquito.